Miren mi gente, hoy vamos a hablar un poquito de la preparación y de lo que es para que se sirven las aguas o la genipa americana o huidito aquí en República Dominicana la llamamos agua o genipa americana miren, la agua, miren, esa agua se trae, se pela las aguas y se deja, coge un pote grande así y se le llena de agua con esas aguas, y se deja esas aguas ahí con esa agua al otro día, no hay mejor jugo que eso ese es jugo medicinal para la salud para usted sanarse de cualquier enfermedad para usted también viene de que jugo de cualquier fruta rara o de sobre beba jugos de agua para la presión, la circulación para todo eso sirve de todo y para dulce hay más y el té de agua así sin azúcar eso es lo mejor que hay si usted quiere quitar azúcar mejor todavía pero para la salud mejor de tu mano miren lo que yo voy a decir miren mochete pote de refresco y miren que hay hielo miren 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 muérgale miren ahí está miren mi jugo de agua miren 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 sale así un poquito rojizo porque tiene con azúcar y crema miren 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 que le aproveche a todos ustedes miren miren beban siempre jugo de agua mi gente eso como ella hicieron y vení de nuevo es que toma jugo de agua siempre estará feliz lo quiero mucho y beban siempre jugo de agua lo quiero miren ¡Gracias!